La Ley Orgánica de Presupuesto es el documento que comprende un conjunto de normas y reglas mediante las cuales se regula la gestión presupuestaria con el propósito de asignar eficientemente los recursos públicos en función de las prioridades del desarrollo nacional, distribuir el ingreso para una mejor cohesión social y propiciar la estabilidad macroeconómica a fin de garantizar la soberanía nacional y el desarrollo sostenible. Dentro de los reglamentos de la presente ley se establecerán los criterios para la elaboración de los clasificadores de gastos e ingresos y las normas y metodologías básicas que serán utilizadas por todos los organismos en las etapas del ciclo presupuestario. Actualmente nos encontramos en la etapa de aprobación, donde el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, analiza el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo y su aprobación se genera por mayoría de votos. Gracias por ver el video.